Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Alcuaro. Este es el informe diario para el día lunes 5 de agosto de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1176, tendencia alcista para el gráfico de 4 horas luego del quiebre de esta línea de tendencia que se produjo a primera hora de hoy con objetivos en 1.12, 1.1235, 1.1260, la baja 1.1160, 1.1130, 1.1110, mínimos del día 26 y 29 de julio. Los indicadores en todos los casos con señores alcistas que promueven mayores ganancias para el euro que además está sostenido por esta línea de tendencia alcista que pasa lejos del nivel actual y con el precio por supuesto apuntando en dirección contraria. De tanto, la libra estandina cotiza 1.2164 ante el dólar tendencia lateral en el gráfico de 4 horas con un sesgo alcista ahora tomando en cuenta los últimos mínimos ascendentes y con objetivos en 1.2190, 1.2215, 1.2245, a la baja 1.2115 los mínimos del día 30 de julio, luego los mínimos del día primero de agosto en 1.2080 y 1.2050, 2 indicadores con señores divergentes, momento que sigue apuntando el alza, estocástico a la baja y el R6 apunta a punto de que era su 50% pero todavía sin hacerlo al quiebre de 1.2190 podría extender las que por ahora son modestas ganancias de la libra en estas horas. Por su parte el dólar 100 cotiza 106.10 con tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 105.80 mínimos al día hasta el momento luego 105.50, al alza 16.35, 106.65, 106.90 totalmente sobrevendido el par 16% del RSI pero todavía sin cambios de tendencia a la vista debería superar por lo menos esta zona ahí, 106.50 aproximadamente lo cual daría un cambio de dinámica de alza a de baja al alza para las próximas horas, momento ya comienza a perder velocidad en su movimiento bajista. En tanto el dólar canadiense cotiza 1.32.16, ante el dólar cae nuevamente el lunes en estas horas con objetivos en 1.32.45 y 1.32.65 máximos del día. Viernes a la baja 1.32, 1.31.80, 1.31.60 las medias móviles apuntan en todos los casos a la baja pero no los indicadores que comienzan a brindar señales en dirección bajista, lo cual puede estar marcando, anticipando un movimiento en esa dirección favorable al LUNI en las próximas horas, el cual deberá superar 1.32 para buscar en ese caso los nuevos soportes. Finalmente el dólar australiano cotiza 0.67.66 ante el dólar totalmente sobrevendido y con tendencia bajista, la moneda australiana en estas horas con soportes en 0.67.45, 0.67.25 y 0.67. Al alza 0.68, 0.6830, 0.6860. Los indicadores con señales bajistas en todos los casos pero todavía sin cambios de tendencia, lo cual promueve mayores pérdidas para el dócil en las próximas horas. Todas las medias móviles importantes apuntan en dirección bajista. Nos quedan los pares cruzados, el euro yen 118.59, tendencia bajista del par en estas horas con soportes en 118.25, 117.95 y los mínimos del día en 117.65. Al alza 118.90, 119.25, 119.65. Medido con FIBO este último movimiento bajista del par tiene por encima del nivel actual un 38.2% en 118.80. Los indicadores con alguna señal alcista pero muy moderada todavía no le alcanza para salir de la zona de sobreventa en la cual ingresado el par y que llegó al 12% en esta medición y solamente el quiebre de este 38.2% daría justamente un envío alcista al cruce. Finalmente el par Libras-Talina-Yen, 129.12, tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 128.55 y 128.15. Al alza 129.50, 130.15, 130.75, una línea de tendencia bajista en marca de movimiento del par en estas horas que intenta ahora que verá sin lograrlo todavía el quiebre de 129.50 confirmaría el cambio de tendencia pero todavía con indicadores que no alcanzan a dar señales en esa dirección, apunta a la alza pero sin confirmar ninguna de ellas y todavía, bueno, es prematura afirmar que hay un cambio de tendencia. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana martes.